Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar de Document Summarization y de hacer un fine tune a un modelo. He usado varias versiones de la serie T5 y también he usado varias versiones de diferentes statuses que están especializados en sumarización. Voy a pasar a detallaros lo que es esto y os voy comentando a través del notebook que he preparado que luego os dejaré como es habitual en el repositorio para que lo podáis analizar. La sumarización, como entendéis todos, es crear una versión más corta de un texto de un documento. Yo lo voy a usar para hacer versiones más cortas de documentos, que es parte de... estoy creando un componente que es parte de algo que también es presentado en el canal, que es el Document Classifier. Entonces me está informando, todo esto lo he sacado de este link que viene de Hugging Face, lo podéis echar un vistazo, tenéis un notebook. De hecho, el notebook está adaptado del tutorial de Hugging Face y toda la información que he sacado y he concentrado aquí en este notebook viene de diferentes páginas de Hugging Face. Bueno, ellos mismos te explican que la sumarización es de dos tipos, una que pueda ser extractiva, que sencillamente es extraer lo más relevante del documento. Y ahí, pues bueno, luego en la evaluación te va a ser, digamos, más sencillo entender si la sumarización que se ha hecho es correcta o no es correcta. Y luego está la extractiva, que en definitiva es crear un nuevo texto con el cual... que representa el sentido del documento. Un texto más corto que representa el significado o el contenido del documento. Esta, a mi opinión, es un poco más compleja de analizar, de evaluar al final, y por eso me he decidido también a usar la extractiva, ¿no? Porque al final, evaluar el modelo va a ser más sencillo de la forma. Incluso de una forma visual, tú puedes llegar a tomar un documento, un texto relativamente largo, de unas 100 líneas, y ver si el sumario que te hace el modelo, pues es adecuado o no adecuado. Sin embargo, si lo haces de forma extractiva, pues bueno, especialmente si no es en tu idioma, pues te va a ser un poco más complicado. Luego, las medidas, las métricas, especialmente Rhodes, que es la que utilizamos para evaluar el modelo, pues yo creo que también van a estar distorsionadas, en mi opinión. Pero bueno, esto es una opinión solo. Si conoces cómo funciona Rhodes, que en definitiva te da una métrica o evalúa cuántos bloques en GRAND de 1, 2, N, están del documento inicial al documento output, pues bueno, en la extractiva yo creo que te va a dar, si el summarizer está bien hecho, te va a dar una medida Rhodes bastante alta. Sin embargo, en la extractiva, pues bueno, como estás generando un nuevo texto, pues posiblemente te dé una métrica bastante más baja. Bueno, como digo, esto es algo también que está en una constante evolución, y hay bastante research alrededor del tema. Y bueno, al final, lo dicho, me he decidido por lo más sencillo, estoy probando de todas maneras el modelo final, y bueno, lo quiero compartir con todos vosotros para que veáis cómo se hace. Bueno, al final, también para evaluar, o sea, para entrenar y hacer el fine tuning del modelo, pues he estado mirando varios datasets que están disponibles en Hub Game Face, y he mirado el Multinews, que es un dataset especializado en extractivo, y luego está Pathmed, que está especializado en extractivo, y Samsung, que está especializado en extractivo, pero que es más pequeño que el Multinews. Entonces, al final, he hecho pruebas con estos tres, y también con distintas versiones del T5. Ahora os pasaré a detallar. Bueno, vamos a empezar. Aquí he puesto un, como se dice, una referencia a quien ha desarrollado este dataset, quien lo ha creado, porque lo pedía, entonces la pongo para que luego no tengamos problemas de licencia. En fin, bueno, os hablo un poco del approach que he tomado para la parte de documentación del Summarizer. Os pongo un poco más en contexto. El Summarizer, a fin de cuentas, es un componente más de otro proyecto que estoy haciendo, que es un clasificador. Entonces, el clasificador, al final, lo que me está haciendo es hacer una comparación de similaridad entre la descripción de las clases con el contenido del documento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este approach? Pues que, bueno, documentos que son largos o muy largos, pues si no haces una sumarización, pues vas a tener que elegir de una forma, podrías decir, aleatoria o como quieras, qué contenido pasas al, como se dice, al clasificador. Puedes tomar el principio, un contenido aleatorio dentro del documento, pero, bueno, yo creo que ese approach es bastante incierto, por no decirlo de alguna manera. Entonces, lo que he decidido hacer es, para documentos que sean mayores de un número, pues pasarlos al componente que hace la sumarización y retornar la sumarización en un tamaño adecuado para que luego podamos hacer la comparación con las 59 clases que quiero comparar la pertenencia del documento en concreto. Está haciendo las pruebas con un libro, un libro que está, bueno, escrito en un TXT, que es el gran Gatsby, y, bueno, pues uno se enfrenta a una serie de problemas cuando tiene que hacer este tipo de proyectos. Hoy vamos a hablar solo del fine tuning, pero, bueno, os pongo un poco en contexto. Habrá un segundo vídeo en el que os enseñe la tarea esencial de sumarización que está descrita en este workflow, ¿no? Al final, cómo se va a hacer, en qué momento se decide hacer la sumarización y cómo la voy a hacer. Pero, bueno, lo dicho, esto va a ser parte de un segundo vídeo en el que ya os hablaré de toda la pipeline completa y veamos los diferentes componentes que he usado, aparte del entrenado del modelo en una tarea concreta, ¿no? Cómo se hace luego el splitting del documento, cómo se hace luego también, cómo lo he orientado en definitiva en este caso concreto. Es una forma de hacerlo. Bueno, si os habéis enfrentado a un problema como estos y tenéis una solución alternativa o otra que os haya ido mejor, pues si me la contáis también, pues os lo agradezco. Bueno, en definitiva, vámonos al modelo, al entrenado del modelo. Aquí, pues como en otros casos, instalamos las librerías que necesitamos. Me conecto a mi drive. Y al final, pues lo dicho, he tomado una serie de, una de las variantes del T5 y he hecho en definitiva cuatro versiones, ¿no? Una mezclando también los diferentes datasets, ¿no? Todos son variantes de la T5. He tomado en una de ellas esta variante, perdón, la LON T5, que es un modelo especializado en esto específicamente, en hacer sumarización o sequence to sequence tags, ¿no? Las que implican secuencia a secuencia, que puede ser también una clasificación. Y lo que pasa es que este modelo, pues requiere mucha memoria, ¿no? Y luego, pues bueno, ha sido muy complicado el poderlo hacer con un dataset grande y con un modelo grande, ¿no? Con lo cual, al final, pues me he ido a lo conocido, que es el FLAM T5, en la versión base. Si os miráis el tutorial, esta gente de Hugging Face está utilizando un... Fíjate que... Creo que es un T5... Un T5... Small. O sea que... En definitiva, está usando incluso un modelo más pequeñito. Con el dataset, si no me equivoco, con el Billsun, que es otro dataset que está disponible también en Hugging Face. Este también lo testé al principio, pero no me convenció para nada. Bueno, lo dicho, tenéis para este tipo de tareas, lo mismo, os lo ponen en la documentación, hay que ceñirse a una de estas arquitecturas, porque no todos los modelos pueden ser usados para hacer un sumarizador, ¿no? Por la arquitectura que hay, lo que tienen en el head, en las... O cómo están construidas las capas de atención, no todos los modelos se pueden utilizar para eso. Entonces, cualquier derivado de estos que os viene en la lista, podéis usarlo para hacer una tarea de sumarización o un clasificador que es una tarea bastante similar, ¿no? Entonces, importamos las librerías, aquí esto, bueno, para hacer, preparar el entorno del Google Collab, nos creamos nuestro login al OneDB, como en otros proyectos, miramos si la... si tenemos acceso a una... a una GPU. Este modelo lo he entrenado con una A100, ¿no? Lo podía haber entrenado con una T4, pero... con lo... lo grande que es el dataset, pues se me iba a 53 horas de entrenado, y bueno, digo, prefiero hacerlo un poco más rápido. Con la A100 me va a costar aproximadamente unas 4 horas el entrenar el modelo, está entrenando ahora mismo, con lo cual prefiero perder menos tiempo con una GPU un poco más potente. Pero, en principio, con la T4 también lo podrías entrenar, ¿no? Con este dataset, ¿eh? Y con una versión, como vais a ver, un T5, un FLAM T5 base, que es un modelo muy pequeñito. Bien, cargamos el... el dataset. Aquí os pongo... una referencia al dataset. El dataset viene con 3... 3 splits. Traen validation y test. Pues... unos tamaños adecuados, 5 mil y pico filas del esto, y es un... es un dataset extractivo. Eh... Aquí tenéis una referencia, y bueno, es prácticamente noticias, ¿no? Y están... las sumarios están hechos con... por ser... por un ser humano, ¿no? No es un sumario que te hace el otro LDM, están hechos por profesionales, ¿no? Entonces, bueno, esto es otro de los criterios que a mí me ha hecho irme por este... por este... por este... por este dataset, ¿no? Bueno, aquí tenéis al final el... el dataset de los... los tamaños de nuevo. Eh... eso. Bueno, ya los que conocéis el... 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 como es el... las... las clases de... la clase dataset... Esto es al final un diccionario de dataset de... que son los tres... los tres splits que tiene el... el... Multinews. Esto... una impresión de... de la longitud. Y aquí os pongo un ejemplo. En definitiva, eh... pues veis... he tomado uno al azar. Aquí viene una serie de... de noticias relativas a... al... eh... Kate Perry, por lo que estoy... Y luego ha hecho aquí un... resumen del... eh... un sumario de lo que hay ahí arriba. Bien, podéis tomar otro. Si veis aquí el... el sumario tiene... 6217 caracteres y la... y la... perdón, el documento tiene 6217 caracteres y el sumario 1268. Tomamos un flante 5 y... vamos a pasar a la tokenización. ¿Vale? Esta es mi función para imprimirme los... 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 los parámetros. Y aquí, eh... lo que estoy haciendo, pues es que... eh... hacer un... tokenizar tanto la parte de documento como la parte de sumario. Y estoy creando, eh... MaxLen. En... en este caso un... eh... máximo 1024 tokens. Si... más o menos si te haces una idea, eh... cada token... haces una... veréis de que cada palabra pueda tener máximo 5 caracteres. Pues estamos hablando de que vamos a tomar como unos 5.000... entre 5.000 y 5.500, eh... caracteres. Y el resto lo descartamos. Y el sumario, pues va a ser como unos mil y pico... 1.000... 1.200 aproximadamente de... eh... de sumario. ¿Por qué esto? Luego, eh... en el siguiente vídeo, cuando veáis el... el tema... eh... como... como al final le he hecho la partición, los chance, el documento para... para luego sumarizarlo, pues... eh... ya entenderéis este... por por qué esta salida, ¿no? Que al final es crear un... un vector, o sea, tomar... eh... chance de documento que puedan ser como unos mil y pico, que son... eh... 1.000... 1.200, que son lo que también... eh... prácticamente... lo que tengo... eh... de media en las descripciones de las clases de... de... de Purview. Aquí hacemos el... el... la tokenización del dataset, de los tres splits, el dataset tokenizado, y ahora, pues bueno, nos cargamos las... cargamos las librerías para hacer el entrenamiento, como bien sabéis, tiene que ser sequence to sequence, en este tipo de tareas, y cargamos, pues, el automodel for sequence to sequence, el sequence to sequence trainer, y el sequence to sequence trainer en algún mes. Aquí... vaya... he repetido la esto... el... la misma función que tenemos arriba, o sea, que esta la podemos eliminar... Pero aquí le he activado el... eh... para... un parámetro adicional para... para poder usar esto... eh... con login a 1db o sin login a 1db. Aquí... me creo aquí un... un tag... y al final, bueno, creamos el sequence to sequence training arguments... Aquí un parámetro para que... eh... eh... el propio... eh... PyTorch, Lightning, encuentre el tamaño de batch adecuado... Esto, al final, siempre es un... es un... como se dice... de... es un poco artesanal, ¿no? Entonces, si se lo pones así, él va... él va a adaptar el tamaño del batch a la... a la GPU que tengas... te... te ahorras problemas... Porque en algunos de los casos, pues tengo que ir haciendo varias pruebas hasta encontrar el... el tamaño adecuado... He encontrado que esto es lo más... lo más sencillo. Un learning rate un poquito alto para... 10 pods... El tema del login... eh... Cada 500 pasos... evaluación cada pods... no vamos a hacer... bueno, sí, evaluación cada pods... eh... pero no le vamos a pasar métricas para evaluar... que lo haremos a él al final con el... eh... con el... eh... con el... eh... con el... Still, el dataset de... Test o con el... Si, con el... nota 7 FB... eh... con el... sí, con el... dataset de test... un momento... que... no con el...na... con el dataset de evaluación... Y... eh... cargamos el... el... mejor modelo al final del training y hacemos el Reporting a, Weight and Biases. El modelo tiene 2,5 gigas, o 24, no, perdón, a ver si lo digo, 247 millones de parámetros, pero sí, que esto en pocas palabras es como unos 250 megabits aproximadamente, un billón de parámetros se transforma aproximadamente en un gigabit de disco o de memoria, o sea, es prácticamente esa equivalencia, o sea, vamos a cargar el modelo prácticamente, bueno, sin ningún tipo de optimización, en uno de los notebooks, de las pruebas que he hecho, hice un training usando Lora, con 16 bits, con el Bifroat de 16 bits, que si no mal recuerdo mal, aquí lo hemos cargado también, el modelo lo estamos cargando con el tipo de dato BrainFroat16, y en uno de los notebooks que luego os pasaré, veréis que tengo uno, que hay un fine tune hecho con Lora, pero el modelo que usaba era el MT5, y bueno, al final, pues, no quedé demasiado convencido del resultado, y al final, pues, como os digo, me he decantado por este modelo más sencillo, y que luego también a la hora de, me reduce la complejidad también a la hora de cargar el modelo en un Docker, y todo ese tipo de cosas que vienen después, ¿no? Número de parámetros, aquí creamos el Data Collator, también tiene que ser específico para la tarea, Sequence to Sequence, bueno, le pasas el Tokenizer, el modelo, el label de padding, y cuántos múltiples, en bloques, de cuánto quieres que te haga el padding, vaciamos la GPU, la limpiamos, y nos metemos al Training, ah, que, perdón, creamos aquí el Trainer, también tiene que ser un Sequence to Sequence, modelo, argumentos, el Training Dataset, el Evaluation Dataset, y el Data Collator, le ponemos esto a false para silenciar los warnings, y empezamos el Training. Como veis aquí, el modelo, llevamos 4 E-pods, de 10, lleva corriendo una hora 45, cuando acabe, pues, me conecto de nuevo, vamos a hacer una pausa ahora, cuando acabe, y seguimos con el final del proceso, con el final del notebook. Venga, hasta pronto. Hola de nuevo, ya esto ha terminado, como veis ha tardado unas 4 horas 12 minutos, 10 E-pods, bueno, una vez terminado, pues he hecho un push a hub, con este, bueno, este es el texto del, del commit, hecho a Hugging Face, si hacéis un click en el, esto cuando lo hagáis en vuestro, pues, bueno, si tenéis una cuenta, pues podréis hacer este tipo, este tipo de operaciones, una cuenta en Hugging Face, aquí como veréis, aquí como veréis, yo tengo unos cuantos, unos cuantos textos ya, unos cuantos modelos ya, ya, como se dice, subidos aquí a Hugging Face, y, y bueno, lo, lo subes, lo puede usar otras personas, me falta un poco por depurar toda la técnica de, de cómo hacer los cards y todo esto, cuando, cuando tenga un poco de tiempo, pues me, me pondré con ello, porque si, es interesante poner, eh, esto que lo ha generado automáticamente, pues poner un poquito más de documentación, de cómo, de, de cómo, bueno, de cómo está hecho el modelo, para qué se usa, y bueno, así, de cualquier manera, cualquier otra persona, sí lo puede, lo puede usar, lo puede usar, como veis, el modelo, el, el T5 base, el Fland T5 base, eh, al que se le ha hecho un fine tuning, pues tiene, está subido, entrenado con, Brainflow 16, y tiene los, 248 millones de parámetros originales, eh, en otra, en otra, en una de las, eh, de los notebooks que voy a, de los que os pasaré luego, eh, está, está, hecho el training también con, con la evaluación del, de Rhodes, durante, durante el training, en este lo he quitado, porque me daba problemas, tengo que investigar el por qué, eh, me da, me daba una serie de problemas, eh, el tener, por un lado, eh, el haciendo, el entrenado con el fine tuning, con, con la evaluación de los, de los, de Rhodes, durante, durante el training, y a su vez, hacer el push to, eh, weight and bias to 1db. Bueno, cuando lo tenga solucionado, pues, eh, lo, lo incluiré en alguno de los próximos vídeos, eh, con las dos cosas a la, a la misma vez, tanto el, el, el login to, to hugging phase, como el, las, las métricas durante el entrenado, que, que, que bueno, pues está bien, y al final, como os digo, es para un poco, poder, eh, bueno, darle al, al que lo quiera usar, en, de forma, de forma gratuita, ese es el compromiso, pues, toda la información necesaria para que lo pueda hacer. Eh, yo no obstante, pues me, eh, me, me guardo a disco, eh, y a 1db el modelo también, para, para luego poderlo usar cuando, cuando me, cuando sea necesario. Y aquí, ya me he hecho una, una prueba de inferencia, para ver que el modelo me, me, me funciona correctamente. Le paso un texto. Aquí me estoy bajando de weight and biases, eh, el modelo, eh, que es el que he salvado aquí, hace unos segundos, con este, con este comando. Y aquí, me creo una pipeline, de tipo sumarización, con el modelo, eh, si veis aquí, estoy cargando en el modelo, en este objeto, fine tune model, eh, usando weight and biases, directamente lo que haces es, como os he dicho en alguno de los vídeos anteriores, esto funciona un poco como, eh, en Melflow, y entonces, pues lo que me baja, lo que te da, lo que te retorna esto, es un, es un, un pad temporal, eh, donde, donde descarga, el modelo que tienes cargado, en el, en el registro de modelos, de weight and bias, y con esto, pues, automodel for sequence, to sequence length, from pre-trained, eh, le pasas el directorio temporal, que es el que, que tenemos en esta, en esta variable, artifactier, ah, bueno, no lo vamos a ver, porque estoy, estoy haciendo ahora la, la evaluación, y, y está ocupada la CPU, pero vaya, que en esta, en esta variable, te da un directorio temporal, y lo cargas de ahí, luego, te creas el objeto pipeline, con el, lo he dicho, con el modelo, y el tokenizer, el tokenizer es el original, nos ha modificado, y haces una sumarización del texto, eh, la respuesta, es una lista, le puedes pasar una lista de, a la pipeline, le puedes pasar un, una lista de, de textos, y te haría, y te los, y te sacaría los sumarios, en, en una forma batch, que si no, a veces por defecto, creo que son ocho, el máximo, y luego la respuesta, eh, pues te devuelve un, un sumario, en un, en el, en el objeto sumarital, text, te devuelve el sumario, que ha hecho de, el sumari, que ha hecho tu modelo, aquí hago lo mismo, con el original, porque lo que quiero hacer ahora, como os hablaba antes, es comprobar con Rhoads, cuánto, cuánto ha, eh, incrementado la métrica, después del, del entrenamiento, eh, con el, con un dataset, especializado en sumarización, bueno, esto está, tardará un rato, va bastante lento, incluso en una 100, eh, el tema de sumarización, esto es una de las cosas, que os comentaré en el próximo vídeo, donde hablo, de cómo he montado, toda la pipeline final, con este modelo, con el, eh, de momento, en la pipeline, tengo un modelo sin entrenar, pero bueno, como es el mismo, la misma arquitectura, los diferentes componentes, de la pipeline, de sumarización, pues están ya construidos, entonces veréis que el tema de sumarización, es un bastante, eh, tan consumen, y recursos, consume muchos recursos, y bueno, he tenido que hacer una serie de compromisos, en, en, en orden de, para, para poder que, hacer algo que sea, como se dice, producto, usable, ¿no? de que lo podamos usar en un entorno de producción, que, que no se te pegue 30 minutos, haciendo la sumarización de un documento, que fue una de las alternativas, que luego os enseñaré, he hecho con la Unchain, pero, aquello lo he tenido que descartar, por un tema, simplemente de practicidad, ya veréis luego, que el tema, como os estoy diciendo, la sumarización es bastante, consume bastantes recursos, visteis, fijaros que aquí, estoy con una, GPU a 100, eh, que es una GPU potente, pero bueno, el modelo es pequeñito, es un modelo, ya habéis visto, 250 millones de parámetros, enano para lo que hay en el mercado, comparado con un, con el Gemini o con el, o con el GPT-4, es un modelo enano, incluso hasta con un Falcon, es, es bastante pequeño, y bueno, pero tarda, tarda muchísimo, eh, eh, posiblemente, luego, una, una cosa que tengo que, que probar también, a la hora, por lo menos, de la medida, de, 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 de la evaluación, del data, sea, ahora estoy, ahora estoy funcionando, con la CPU, porque, no, no he movido, el, el modelo, a la, a la, a la GPU, entonces, tengo que ver, cómo hacer esto, que creo que se puede, como os lo he dicho, en, en, en formato batch, mandarle, mandarle unas, o sea, optimizar al, al final de cuentas, la evaluación, porque si no, va a tomar mucho tiempo, de momento, lo voy a dejar aquí, eh, hasta que termine, una vez que tenga los resultados, lo vuelvo a conectar, y los, y los evaluamos, hasta ahora. Bueno, esto ya ha terminado, solo son 10 ejemplos, en el, en el, notebook final, voy a poner, el, el resultado, con todos los, con todos los ejemplos, del, del, del dataset de evaluación, y bueno, pues, ahora he calculado, el, la métrica Rhodes, tanto, el resultado, que se obtiene, de, de hacer una sumarización, con el modelo T5, Fland T5 original, que una de las tareas, para las que está entrenado, es la sumarización, y, el modelo que he hecho yo, el fine tuning, con un dataset especializado, en su marido, especial, para hacer, esta sumarización extractiva, como veis, las, 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 las métricas Rhodes, tanto ya para el Fland, son, son buenas, pero bueno, están mejores, para el, el modelo que se ha hecho, un fine tuning, lo dicho, voy a, voy a hacer ahora, el, la evaluación, usando el, el, el dataset completo, porque como veis, aquí estoy utilizando, solo 10 elementos, aunque bueno, es una muestra, de, de lo que va a pasar, en definitiva, al final, del, del dataset, el modelo al final, está entrenado, en una tarea específica, o sea, que, que, que va, vamos a obtener, unas, unas resultados similares, a estos, eh, y bueno, no, para, no haceros esperar, todo eso, y si queréis ver los resultados, pues como os digo, os lo, os los publicaré, en el, en el notebook, final, que, eh, incluiré, en la descripción del vídeo, que se publicará, más, en, en, en breve, muy bien, eso es todo, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, dadle un like, y si no estáis suscritos al canal, pues ya es hora de que lo hagáis, venga, un saludo, hasta pronto,